Otra vez la nieve, otro día más, causando estragos, está bastante mal, en Cantabria. La nieve que no nos deja trabajar. Esta vez la AP67, que por la mañana ha estado cerrada en un tramo de 40 kilómetros, desde Aguilar de Campó a Arenas de Ibuña. Está cortada la autovía, espere la gasolinera que ya se avisará cuando esté abierta. Eso a primera hora de la mañana. Hola señor, ¿dónde va? Después se ha reabierto. Vale, lleva ruedas de nieve. Pero solo para vehículos con cadenas o neumáticos de invierno. Los camiones, otra vez así, sin poder circular. Con paciencia. Otro día más. Es el pan de cada día. Cantabria es la única comunidad que queda en alerta naranja, porque el temporal empieza a marcharse del país. No, no, ahora mismo está todo limpio. Y aunque la nieve caiga con fuerza en otros puntos, como en Navarra, la situación en las carreteras principales aquí es buena. Se circula sin problemas. Sí. La cosa cambia en carreteras secundarias. Llegar a la Sierra de Aralar, difícil. Coches cruzados en mitad de la calzada. Está precioso, me encanta. En Galicia ha vuelto a nevar, como en Lugo. Pero aquí no hay problemas en las carreteras. Solo en la parte lúdica de disfrutar... Ya hicimos un muñeco de nieve. ...de la ciudad así. ... ... ... ... Gracias.